Música Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Jesús bisacramentado mi dulce amor y mi consuelo Quien te amara tanto que de amor muriera Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna, amén Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma La divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Tel misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Tel misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Tel misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Tel misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Tel misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Tel misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Tel misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma Y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Tel misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Tel misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Tel misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío. Señor, ante tu presencia y postrados ante tus pies humildemente, venimos a pedirte, dulce Jesús nuestro, poder repetir constantemente que confiamos en tu misericordia. Señor, hoy nos presentamos delante de ti con el corazón constricto, humillado y confuso, encomendándote nuestra última hora y la suerte que después de ella nos espera. Señor, hoy venimos en la actitud de adoración y de acción de gracias, por tantos beneficios que nos has concedido y al mismo tiempo a presentarte nuestras necesidades, tristezas, dificultades y de manera especial a encomendarte la vida de todos los enfermos. Queremos, Señor, que pases tu mano sanadora sobre nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad y ante todo rogándote bendiciones para las familias, especialmente las familias más desunidas, disfuncionales, familias donde tú no existes, donde se han olvidado de ti. También presento de manera especial a las familias que te han dado esa bienvenida a sus hogares, familias que han querido entronizarte como su Rey y su Señor. Jesús, hoy queremos decirte que te amamos profundamente, que eres para nosotros el incentivo de la fe. Y hoy en esta coronilla podemos decir, Jesús, en ti confiamos. Jesús, confiamos en tu maravillosa misericordia y que también nosotros hoy podamos comprometernos a demostrar la misericordia con algún pobre, algún enfermo o necesitado. Les diste, Señor, el pan del cielo. Que contiene en sí todo deleite. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, con senos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la Excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita tu Santa Inmaculada Concepción Bendita sea su Gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su Castísimo Esposo Bendito sea San José su Castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos Bendito sea Jesús en sus Ángeles y 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 en sus Ángeles. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!